Hola amigos, en este nuevo video tutorial vamos a hacer algo muy 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 digamos distinto a lo general que es en nuestros Samsung Galaxy Grand 2 hacer o cambiar la apariencia a Lollipod o Android 5 sencillamente es solo la apariencia vamos a ganar algunas funciones y vamos a quitar esta opción plana y aburrida que maneja este equipo y el video sigue a continuación bueno nos vamos a dar cuenta para poder hacer esta opción tenemos que tener una cuenta de Play Store activada y vamos a ir a la opción donde dice vamos a escribir la opción Google y en Google vamos a colocar lo que dice acá a ver más vamos a colocar Google, la instalamos y la que nos más interesa la que dice Google Launcher lo habilitamos, lo abrimos y nos aparecen estas tres opciones le dimos Google Launcher, le damos siempre le damos a aceptar y automáticamente el equipo nos da todas las opciones de que se habilita la opción de Google Launcher le damos a comenzar, si acepto, acepto condiciones quiere decir que se habilita también el comando por voz y tenemos nuestro equipo en forma de actualización de Google miren como lo pueden ver muestra noticias es super plano, es mucho más intuitivo este fondo blanco viene así de predeterminado porque así es la actualización de Lollipop y se nos habilita el comando voz avanzado para algunas funciones como buscar Google cualquier funciones ahí va buscando cualquier cosa entonces como pueden ver esta actualización es super sencilla no tiene ningún tipo digamos de inconveniente entonces recuerden que es sencillamente la apariencia y no demora mucho tiempo espero que este video haya sido de agrado cualquier cosa no olviden suscribirse a nuestro canal dale la manito arriba y espero en una próxima ocasión gracias hasta luego